Ah, hey yo, Rian Myers, Austin baby, ah, po' encima Matamos la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy po' encima Ah, po' encima, po' encima, po' encima Júgate, quísima, bema Po' encima, siempre po' encima All right Quien tiene la llave de mi rima Con el flow que tengo, tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees, pregúntame el y alguelo Blin, blin, par de mujeres pidiendo bing, bing Somos legendarios como Coco, blin, blin Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchegabana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Soy body, también soy domi Siempre ando con los míos O sea, con homi Cada vez que tú quieras frontear Piensa que hay dinero también te podemos ver Oh, po' encima, po' encima, po' encima Júgate, quís, chuma, bema Po' encima, siempre po' encima All right Quien tiene las llaves de mi rima Po' encima, po' encima, po' encima Pugate, quís, chuma, bema Po' encima, siempre po' encima All right Quien tiene las llaves de mi rima Tengo 18, tengo un B8 montado en la BM Mi corillo tiene Banshee, KTM Cabrón, to' mí me teme Mujeres de colores como en mi M Me voy a comprar una casa en Vita M All out de la mansión que tiene Arca Júgate la carta Yo tengo un convocabrón en lo más alta En mi corillo somos 300 soldados Como los de palta Tu mujer está loca que el menor le aparta Po' encima, po' encima Pugate, quíst, chuma, bema Po' encima, siempre po' encima All right Quien tiene las llaves de mi rima Po' encima Quien tiene las llaves de mi rima